Este año es la tercera reunión que llevamos a cabo. Estamos reiniciando las actividades después de un pequeño periodo de frenada que tuvimos. Pero bueno, siempre seguimos trabajando, ¿no? Cada museo muy entusiasmado, con mucho esfuerzo, tratando de cubrir las necesidades que van surgiendo, que sabemos nosotros desde los museos que son muchas, pero nos importa poder ir mejorando, poder dar cada vez mejores servicios y justamente destacar esto de la oportunidad que los museos podemos ofrecer como recurso turístico a los visitantes del Valle de Calamuchita. ¿Se siguen sumando museos? Sí, hemos incorporado recientemente a la gente de Río de los Sauces. Nos ha venido a visitar la directora de Cultura, tienen intención de abrir un museo, ya cuentan con un importante espacio, así que hay mucha voluntad de trabajar en ello también. Así que bueno, nosotros tenemos muchas ganas de seguir trabajando, porque bueno, como decía Andrea, a pesar de haber tenido algunos lapsos un poco más difíciles, la lucha que se abandona es la lucha que se pierde. Así que hay que seguir trabajando, vemos entusiasmo, la gente de San Agustín está muy entusiasta también de continuar, así que vamos a seguir adelante y creemos que se van a lograr cosas importantes. ¿La red reúne tanto a museos públicos como privados? Están todos los museos incorporados, públicos, privados, en formación, sí, la verdad que todos son bienvenidos. Y bueno, ahora prontamente sale un muy lindo folleto en forma de librito, que nos va a hacer la Agencia Córdoba Turismo, así que bueno, ese va a ser un material muy importante para incorporar y para poder difundir nuestros museos. ¿Hay alguna prioridad en la agenda de la red? Básicamente poder seguir gestionando los recursos necesarios para que los museos sigan trabajando de la mejor forma. Creemos que el folleto es una herramienta fundamental, ya que el público que visita los museos es como un público selecto, un público especial que le interesa. Entonces el poder recibir un material donde contenga todos los museos que puede llegar a visitar en el valle ayudan a que nos vayamos promocionando unos a otros. A veces se pone como pesado, ¿no? Porque no llegamos a reunirnos todos o no estamos, pero bueno, creemos igual que el beneficio es para todos, así que por eso seguimos en la gestión. Básicamente ahora del folleto, a ver si podemos llegar para la FIT, para mandar a la Feria Internacional de Turismo a Buenos Aires también la promoción de nuestra red. Y en capacitación. Nos interesa mucho poder seguir capacitándonos, ya que muchas de las personas que quedan a cargo de los museos los heredan, los heredamos, o los vamos trabajando desde una cuestión de encanto y de por pasión, ¿no? Entonces es necesario capacitarse para poder ir profesionalizando los servicios y que cada vez sean mejores. ¿Has logrado instalar esta idea de circuito para que los turistas o los visitantes puedan recorrer a cada uno en las distintas localidades? Sí, en el folleto hay un mapa donde figuran todos los museos y bueno, está en forma de circuito, así que los pueden visitar tranquilamente. Y bueno, lo que además también, y está bueno transmitirlo por este medio, estamos pidiendo la colaboración, una pequeña colaboración económica a los municipios y a las comunas para poder sostener esto, ya que bueno, hay movimiento, hay actividades que estamos haciendo y siempre se origina algún gasto. Bueno, hasta ahora estamos visitando a los intendentes, a los jefes comunales y creo que nos van a dar esa pequeña ayuda que necesitamos. ¿Cuántos museos hay en el valle aproximadamente? ¿13, 14? Ahí estamos. Ahí estamos en esa cifra, sí, sí, sí. Bueno, naturalmente incluyendo Almafuerte y Río Tercero y bueno, ahora Río de los Sauces, así que es muy amplia el espectro en el valle, pueden recorrerlo por partes o todo entero, si disponen del tiempo. Así que bueno, ahora que viene el receso invernal, invitamos a toda la gente, a los turistas a que nos visiten y conozcan lo que es la historia del Valle de Calamuchita.